Continuamos con más, Leonardo Pedraza es el bombero voluntario que el pasado 31 de julio sufrió quemaduras de segundo grado en sus piernas cuando sofocaba un incendio en un almacén de telas. Le contamos su historia. A sus 11 años despertaron sus ganas de formar parte de los bomberos voluntarios. Admirado por la labor que desarrollaba su padre en este grupo, él decidió seguir su camino. La noche del 31 de julio conoció lo duro que es enfrentarse al fuego. Terminó con quemaduras en las piernas, pero no con las ganas de seguir al servicio. Pisé en un área donde yo no hice muy bien la verificación y bueno, el plástico que estaba todavía quemándose, ya no había fuego, pero seguía con muy alta temperatura. Se me prendió al equipo y bueno, así fue que me quemé las dos piernas, ¿no? Tengo quemaduras entre primer y segundo grado, alrededor de un 15% más o menos. Leonardo Pedraza es un joven de 24 años. Estudió ingeniería ambiental. Tiene en mente cómo se hubiera sido ayer el momento que fue sacado por sus compañeros del interior de un incendio registrado en un depósito de telas. Justo antes que ardiera el mercado mutualista. La iniciativa nace desde mi padre. Mi padre igual forma parte de la estación de bomberos voluntarios y pues así fue como yo me vengo formando. Yo un poco más de 10 años en esta institución, ¿no? De bomberos voluntarios. Las quemaduras de segundo grado que presenta lo han dejado por al menos un mes y medio fuera de lo que le apasiona hacer. Aprovechó del feriado para visitar a sus amigos. De hecho me motiva más para hacer un mejor trabajo, un trabajo más eficiente y poder transmitir, ¿no? Esos pequeños errores o detalles a otros bomberos y enseñar mi experiencia, ¿no? Para que no le vuelva a pasar a otra persona. Es consciente de los días difíciles que les ha tocado atravesar con los incendios registrados en la ciudad, pero aún está fortalecido de volver al trabajo. Vestir el uniforme, botas y casco. Es complicada la vida de un bombero. No es tan fácil como parece de que como la gente piensa, ah, tenés mucho tiempo libre y por eso te metes a esas cosas. Pues no, va un poquito más allá del pensamiento simple ese que tiene la gente, ¿no? Sino que es sacarse un poquito de tiempo de más del que uno ya tiene ocupado para poder ayudar en un fin común que tienen todo este grupo de personas que están aquí, ¿no? Leonardo Pedraza espera pacientemente para seguir con lo que empezó hace 12 años.